Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, hoy resulta que me han informado que me tengo que ir a coger un avión y solamente puedo facturar 10 perfumicos. 10 perfumicos más el que me voy a meter en el bolso. Y bueno, ahora os los enseño. Para los nuevos innovadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Vanessa, bienvenidos y bienvenidas. Os invito a que os suscribáis. Aquí abajo está el botoncito de la campanita para que os avise cada vez que subo un vídeo. También os animo a que me sigáis en Instagram, que ahí estoy mucho más activa. En el día a día os voy contando cosas de perfumes. Y bueno, para todos los demás, besazos. Bueno, pues nada, que me tengo que coger un avión y meter en una maleta 10 perfumes. ¿Y qué 10 perfumes me puedo llevar de más de 200 que tendré o 300 que tendré yo en mi casa? ¿Cómo puedo simplificar en 10 perfumes? Es que es prácticamente casi imposible. Pero bueno, os voy a traer a día de hoy perfumes que creo que no puedo dejar de olerlos. Entonces, os he separado 10. Ya os digo, 10 más 1, que son 11, mi número de la suerte. Y bueno, seguramente, pues, allí terminaría comprándome millones de perfumes, porque no puedo vivir sin otros tantos. Pero bueno, de momento, os enseño estos 11. Por supuesto, es una broma y no me voy a ninguna parte. Me quedo en mi ciudad, que estoy muy feliz. Si me voy a algún sitio será para viajar, para conocer nuevos lugares cuando nos dejen, cuando podamos. Pero de momento me quedo aquí quietecita. Bueno, os voy a enseñar, me parece que dos equivalencias, ¿vale? Lo demás son todo perfumes originales, que también los tengo en equivalencias. Pero bueno, os voy a enseñar más equivalencias. Pero como a día de hoy pienso que este aroma no me lo compraría el original, porque creo que no vale lo que cuesta. Aunque a mí el aroma me encanta, pero es un aroma que es un cítrico floral que dura, pues, lo que dura. Y este tiene notas similares a escala Portofino de Dior. Y bueno, ya sabéis que para mí es un aroma del verano. Os voy a empezar con los más fresquitos para este tiempo. Y luego ya pasaremos para los un poco más cálidos para la noche y para el otoño-invierno. Bueno, entonces, pues, este no me puede faltar, porque este para verano es una preciosidad. Sabéis que me encanta, que os lo enseño siempre, que soy una pesada. Y yo el que tiene notas similares a escala Portofino de Dior, no puede faltar en mi vida. Para este tiempo, un gran descubrimiento de Mercadona. Ay, Borealia Shine for Hint. Se supone que es para hombre, pero esto es en el momento que pasa la primera ráfaga. Esto ya se convierte totalmente en unisex. Una salida muy frutal. Y luego mi piel se queda fresca y almizclada. Entonces, para este tiempo, tú te echas el tiempo, por ejemplo, ya hace mucho calor. Me parece que mañana bajarán las temperaturas, pero ya hace un calor horroroso. Treinta y pico grados aquí en Zaragoza. Y bueno, tú te echas esto y es como si te echaras cubitos de hielo. Cubitos de hielo. No me apetece echármelo, pero llevo otro aroma que estoy poniendo la prueba. Pero es que este, cuánto me costó 11 euros o algo así, es que es una maravilla. Y por lo menos en mi mercadona aún siguen quedando, que es edición limitada. Y para este tiempo, ya os digo, que es fenomenal. Para este tiempo, también, pues tenía que cogerme un floral verde y me voy a coger, me lo voy a meter en la maleta, el flora botánica de Valenciaga. Porque este aroma lleva menta, lleva clavel, lleva rosa, lleva marihuana y su fondo lleva vetiver y ámbar. Y para mí es que esas notas, en su combinación, es un aroma precioso para este tiempo. Es un aroma precioso, súper fresco, no pueden faltarnos los florales y a mí me encantan los florales verdes para primavera-verano. Con lo cual, como me tengo que ir y meterme muy poquitos perfumes, que bueno, para muchos 10, 11, le parecería muchísimos. Para mí me parecen súper pocos. Bueno, pues flora botánica es una buena alternativa y es un aroma precioso. Otra equivalencia que os enseño, que creo que este aroma, de momento, no me lo compraría en original, para nada. Es el 693, que tiene notas similares a Delina. He cogido Delina, pero podría haber cogido Delina Exclusive o Delina La Rosé, me da igual. Pero bueno, como he cogido bastantes orientales avainillados, pesadetes más para el otoño-invierno, pues bueno, voy a cogerme el Delina, que es un aroma preciosísimo. Que esto ya se ha convertido en mi aroma de cabecera, en el que si alguien me tuviese que definir por un olor, si yo quiero que alguien me recuerde por un olor, quiero que me recuerde con este aroma. Porque este aroma lleva de salida litchi, que es una salida un poco más ácida, ruibarbo, bergamota y nuez moscada. De corazón son rosa turca, peonía, almizcle, petalia y vainilla. Y de fondo son cachemira, cedro, vetivert de Haití e incienso. Y bueno, es unas notas muy equilibradas, para nada se siente pesado en el incienso, vamos, para nada. Y ya os digo que se ha convertido en uno de, bueno, si vira es el Delina exclusivo, lo llevo por la mitad. Pero bueno, ahora en este tiempo me apetece más echarme con notas similares a Delina. Por supuesto no me va a poder faltar jamás este aroma, que es Yesayan de Cacharel. Para mí ya sabéis que es un aroma todoterreno, que cuando no sabes qué ponerte y quieres quedar genial, pues te lo pones y quedas de mil amores. Para mí es un aroma dulce, cálido, pero también me lo puedo echar en verano, ¿vale? Aunque es un dulzor, no para nada en mi piel resulta empalagoso. Se queda un aroma muy romántico. Este aroma es para todo tipo de edades y para todo tipo de tiempos. Este lleva de notas de salida frambuesa, mandarina, limón y bergamota, de corazón gardenia, flor del jengibre, ámbar, jazmín, rosa y flor de azahar de naranjo y de fondo leche, caramelo, vainilla, cardamomo, regaliz, cumarina, benjui, sándalo y amberguz. Es que tiene una cantidad de notas y esto es una maravilla. Y yo es que por regla general los perfumes de Cacharel me encantan. El otro día una mamá del colegio me encargó el NOA de Cacharel y yo no recordaba ese aroma y dije, pero qué preciosidad. Me gustan mucho los perfumes de Cacharel, me encantan. Y es que este aroma es todoterreno y bueno, pues este para llevártelo... Si a lo mejor se me tuviese que llevar uno, pues prácticamente a lo mejor me llevaría este porque sirve para todo tipo de momentos, climas y situaciones. O sea que este no me puede faltar. De todos los Scandal me llevaría So Scandal. Para mí ha sido un descubrimiento, me encanta. Me da penita que lo tengo de 30ml y me lo compraré de El Grande cuando se gaste, por supuestísimo. Porque esto es precioso. Es un floral frutal que me encanta, esa familia olfativa. Lleva de salida, lleva frambuesa, nardos y leche. De corazón jazmín sandbag y de fondo flor de azar del naranjo. Si no lo habéis olido, es que a mí me chifla. Es que este es un aroma muy bonito. Yo creo que si tengo que elegir un diseñador de perfumes que para mí ahora sea mi favorito, creo que ahora me quedaría con Jean Paul Gaultier porque es que además son aromas que tienen una duración, por lo menos en mi piel, extrema. Y bueno, os voy a enseñar también otro de este diseñador. Que a mí no me podría faltar y me lo tengo que llevar sí o sí. Otro de Jean Paul Gaultier. Aquí he cogido la Belle Le Parfum, aunque también tengo la Belle el primero. Huele muy parecido, es un poquito más intenso, por eso me llevaría este. Y la verdad que declaran solamente tres notas, que son pera, abatonca y vainilla. Aunque yo este lo defino siempre como un postre de helado de vainilla con veces de macadamia. Es a mí a lo que me huele. Es un aroma que te lo tienes que llevar si tienes alguna cita romántica y quieres arrasar por todo lo alto. Este no te puede faltar, por supuestísimo. Ya solamente lo que es el bote ya te dice que con esto te conviertes en una persona sexy. Y aquí vas a desprender corazones por todos lados, dulzura, te van a comer enterita. Y no es apto para diabéticos. Este aroma tampoco me podrá faltar. También me lo tengo que llevar. El Rose Gourmand. El Rose Gourmand se ha convertido para mí en un indispensable. Ahora ya lo tenemos en lineal fijo, esperemos, de Zara. Por lo menos lo venden a día de hoy, lo venden en el Chapter One. Y para mí estos son unas rosas envueltas en vainilla y azúcar y con un fondo de almizcle que esto, vamos, es tremendo. Y lo mismo, si queréis ir a la cita, arrasar, que os recuerden para toda la vida, echaros Rose Gourmand. Y por eso yo me lo llevo. Porque yo allá donde voy, yo tengo que dejar huella. Como digo, yo no paso nunca desapercibida. Y bueno, por lo menos que me huelan muy bonito. Y si le preguntas a alguien, ¿a qué huele Vanessa? Y muchos le pueden decir que huele a Olimpea de Paco Rabanne. Porque ha sido un aroma que yo lo he usado. Este es el original, ya sabéis que he usado otro tipo de aromas que se parecen a este. Y por eso lo llevo así. Pero yo tengo mis aromas que se parecen a este y a mí me encanta. Y es un aroma que a mí me define muchísimo. Es de la familia olfativa ámbar floral, que me encanta esa familia. Y lleva de notas de salida jazmín de agua, flor del jengibre y mandarina verde. De corazón son sal y vainilla. Y de fondo madera de cachemira, ámbar gris y sándalo. Y bueno, lo mismo. Si nos gustan los perfumes dulces, vamos, nos acerquéis. Pero claro, es que tiene esa combinación de dulce y salado ahí. Que bueno, eso es como en el sentido del gusto, ¿no? Si te gusta mezclar sabores, también te gusta mezclar olores. Y esto para mí, ya os digo, que a mí esto me convierte en una diosa olimpa. Y ya os digo, que yo por donde paso, arraso. Y bueno, si me conocéis también, sabéis que no me puede faltar en mi maletita. Mi Lempanter de Cartier. Lempanter, perdón. De Cartier, que a mí me convierte en salvaje, felina. Bueno, con esto lo doy todo. Ya mucha gente me recuerda por este aroma. No penséis mal, no penséis tan mal. Pero bueno, y hay gente que me recuerda por este aroma. También tengo otros aromas con notas similares. Y este es un chipre floral, que a mí los chipres me encantan. Y lleva frutos secos, fruibarbo, fresa, anís y bergamota. Lleva de corazón gardenia, rosa, ylan y lan, flor de azar del naranjo y pera. Y de fondo son musgo de roble, almizcle, cuero y patchouli. Este aroma, lo he dicho mil veces, solamente se lo pueden echar gente que no le importe lo que piensen de ellos. Que van por la vida haciendo las cosas que quieren, que les gustan, sin hacer daño a nadie. Con mucha personalidad, con mucho carácter, que han aprendido a relativizar los problemas. Y bueno, si no eres así, échatelo y te convertirás en eso. Se te olvidarán todas esas rayadas mentales y te vas a convertir en una mujerona de los pies a la cabeza. Y bueno, pues eso, que yo esto no me puede faltar. Y esto pues me lo echaría por las noches de verano. O mi otoño y en mi invierno. Pues esto no me puede faltar. Es que es una maravilla. Es precioso, precioso. Y de lo último que ha entrado en mi vida, pero yo ya lo tenía también en una equivalencia. Es de estos aromas que yo me compro a través de oler una equivalencia. Y es de Kenzo, Yang el Elephant. Y bueno, pues a mí ahora mismo esto, tal y como el carácter que yo tengo ahora mismo. Lo que he aprendido durante todo este año y todo lo que estoy trabajando mentalmente. Es un aroma que a mí me define. Al igual que el epander de Cartier. Es un aroma que no es para todo el mundo, por supuestísimo. Con esto te tiene que dar igual lo que digan de ti. Lo mismo donde pasas a rasas. Sobre todo con este aroma que es de la familia olfativa especiada floral. Y bueno, es maravillosa. Contiene unas notas alucinantes. Bueno, es de la familia, perdón, ámbar especiada para mujeres. Y se lanzó en el año 96. Aunque este es reformulado. Yo creo que ha reformulado porque es potente. Pero no debe ser la potencia que tenía el leantes. Y lleva de salida clavos de olor, comino y mandarina. De notas de corazón, cardamomo, alcarabea, regaliz, mango, lanilan, heliotropo y gardenia. Y de fondo vainilla, ámbar y patchouli. Y qué notazas, qué notazas. Esto es, yo de verdad, yo creo que me atrevo a ponerme esto también hasta en verano. O en noches de verano. Pero en el momento que yo hago así, es que me da unas ganas de quitarme todo lo que llevo. Y ponerme esto, es que es maravilloso. Es maravilloso. Si no lo habéis olido, por favor. Me parece que en tiendas no lo venden ya. Pero bueno, podéis probar primero una equivalencia. Y luego si no, pues os echáis, os compráis esto, como hago yo. Muchas veces las equivalencias también te sirven para luego comprarte el perfume original. Y eso es lo que hago yo. Lo utilizo un poco como si fueran unas muestras. Bueno, y aquí todos mis perfumicos que van a ir al maletón. Bien envuelticos para que no se rompan dentro de la maleta. Y que ya sabemos que a veces las lanzan al aire y eso es un caos. Y bueno, pues eso sería si yo me tuviese que ir ahora mismo a otro país. Y me tuviese que facturar 11 perfumes. Todo esto es lo que yo me llevaría. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Besazos.